Sean bienvenidos de nuevo a la habitación lejo, estas dos últimas semanas vaya que han estado llenas de bastantes cosas nuevas y montones de rumores de sets nuevos que son bastante interesantes, además de una gran revelación que hizo recientemente lejo, que nos muestra que aún en este mundo saturado de competencia todo es posible, pónganse cómodos y arranquemos con las noticias. Primero que nada tenemos nuevos sets de Ninjago, así es, con la nueva temporada próxima a llegar, los nuevos sets de verano han sido revelados y todos ellos estarán disponibles a partir del primero de junio, al menos 9 sets han sido confirmados hasta ahora y vaya que son increíbles, entre ellos tenemos varios vehículos, montones de minifiguras, dragones, un mecha y un jefe final. Lo mejor de estos sets son por supuesto las minifiguras, los nuevos trajes de dragón dorado de nuestros ninjas favoritos están increíbles, solo vean la transición que hace el dorado a través de la minifigura hasta pasar a lo translúcido, es impresionante. A mi en lo personal que no sigo tanto a Ninjago me han dejado sorprendido los detalles que tienen estas minifiguras, es algo que es completamente nuevo y que estoy seguro será bastante bien recibido por los fans. Cada uno de nuestros héroes tendrá un vehículo, y creo que los más increíbles son el de Kai y el de Lloyd, el 71773 viene con 624 piezas, 7 minifiguras, montones de armas y bastante diversión. Pero insisto, solo vean el nuevo traje, las alas y todo el conjunto están geniales. También está el nuevo ultradragón dorado de Lloyd, que viene con 9 minifiguras, podrá ser tuyo por tan solo 139 dólares. Este sería el más completo de los que han anunciado hasta ahora, porque viene con los 5 ninjas y el nuevo Crystal King con sus secuaces. El dragón se nota que está muchísimo mejor trabajado y armado que sus versiones anteriores, no hay parte que no esté bien detallada. Miren el pecho, con la técnica que usaron pareciera que tiene escamas. Este definitivamente no puede faltar en tu colección de Ninjago. Para los que gustan de los mechas, está el Nia Samurai X-Mech, un impresionante robot de mil piezas. Podemos echarle un vistazo y compararlo al de la serie, y aunque el de la serie no se nota que esté construido con piezas, sí les quedó idéntico. Debo admitir que toda esta nueva temporada está brindándonos sets muy buenos de Ninjago. Se nota como el grado de complejidad y detalle va creciendo conforme madura su audiencia. Entre otros vehículos tenemos la moto dorada de Jey, que creo sería el más fácil y barato de conseguir. También está el dragón Cruiser de Cole y el Gold Dragon Jet de Zane, que están bastante bien. Cada uno de ellos incluye su traje de dragón dorado, y deberás comprar estos también si quieres todos los trajes de dragón dorado. El templo del Crystal King es la guarida de este nuevo antagonista, y se incluyen bastantes piezas en forma de cristales nuevas, además de muchos otros elementos cristalizados. Por último está el Crystal King, con 722 piezas podrás construir esta criatura en forma de centauro con alas. La verdad no tengo queja con los sets de los ninjas, pero creo que pudieron haber mejorado un poco más los dos sets de los antagonistas, porque se me hace muy simple la construcción. Fuera de eso, las minifiguras valen totalmente la pena. ¿Qué les parecen estos nuevos sets? ¿Los van a comprar todos? Yo buscaré aunque sea una minifigura de estas, antes de que se las acaben y suban de precio. Siguiendo con las temáticas orientales, también tenemos noticias de Monkey Kid, y es que LEGO ha anunciado oficialmente 3 nuevos sets para esta línea, y la verdad que están increíbles. Sin duda, el asombroso detallado y complejidad de los sets de Monkey Kid se está volviendo un sello que caracteriza a esta línea. El primero que nos traen es el 80,038, con 1,406 piezas, se compone de una van modular con diferentes secciones y habitaciones. Un enorme set lleno de bastantes detalles que no pasarán desapercibidos para aquellos que siguen la serie. El 80,037 Dragón del Este es otro de estos nuevos que viene con una combinación de colores bastante llamativa y agradable. El dragón está muy bien construido. Me encanta el acabado general del set, el siguiente y el más impresionante de los dos, y creo que de toda la línea de Monkey Kid, es el 80,039. Con 2,433 piezas, este impresionante set está bastante detallado, y es que los paneles de las nubes le dan un excelente acabado que cubre las formas más repetitivas, acentuando los detalles del templo bastante bien. Este set puede desplegarse hacia los lados, haciendo más grande el área de juego. ¿Y qué les parece? Nada mal, ¿eh? Lo interesante es que aún no veo muchos fans de Monkey Kid de los foros. ¿Ustedes creen que si termina Ninjago, este sea un sucesor digno? Y por supuesto que los sets de LEGO City no podían faltar. Un montón de sets han sido anunciados, y por supuesto que si hay sets nuevos, también hay piezas nuevas. Ahora tendremos scooters eléctricos. Con este nuevo set, podrás dotar a tu pequeña ciudad de patines eléctricos. Y para los fans de los trenes, dos nuevos trenes y una estación de trenes. Con un diseño mucho más moderno, este tren deja un diseño algo flojo y para mi gusto, las cabinas de pasajeros es lo que está mejor trabajado. El set contará con 764 piezas, y lo más destacado es que incluye luz en los faros frontales. A diferencia del primero, el segundo tren está mucho mejor trabajado. Viene con más cosas interesantes. Este tren de carga incluye autos eléctricos con cargadores solares, una grúa y dos vagones de carga. La estación de tren vendrá con dos vehículos, un autobús y una pequeña grúa de servicio público. Entre lo mejor de este set está el pequeño autobús de pasajeros, y este baño portátil que está montado sobre un carro que puede ir en las vías del tren. También tenemos varios edificios nuevos para Siri, entre ellos una pequeña tienda de frutas y verduras, que sigue el mismo esquema de colores y diseño que los sets anteriores, enfocándose en la ciudad sustentable. Creo que lo más destacado de este set aparte del montón de accesorios, es el pequeño carrito de compras, el montacargas y la minifigura de chícharo. Y para los más pequeños está esta nueva granja, que estoy seguro no pasará desapercibida también para los más grandes, ya que cuenta con bastantes animales. Cerdos, ovejas, vacas y hasta ardillas es lo que podrán encontrar en esta pequeña granja. ¿Y qué sería de una granja sin su corral de gallinas? El 60-344 vendría siendo un excelente complemento para tu granja. Entre los vehículos nuevos está este pequeño mercado ambulante con un montón de accesorios, pero creo que el más destacado de todos es el pequeño elote o maíz que está por aquí. Solo por estos elotes compraría este set. Bueno, y si pensaban que eso era todo de Ciri, pues no, también hay más novedades. Para la línea de stunts hay tres nuevas minifiguras, y creo que la más popular va a ser el de la luchadora. Aunque también la bañera se mira bastante interesante también. Además tenemos cinco nuevos sets de escenarios para acrobacias, cada uno con minifiguras únicas y bastante coloridas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los comprarían solo por las minifiguras o también para jugar con ellos? Para finalizar con el tema de Ciri, Lego anunció Ciri Missions, una nueva experiencia digital donde a través de una aplicación gratuita, construirán estos sets guiándose con historias y pequeñas misiones que pondrán a prueba sus habilidades de maestros constructores. Según nos explica Lego, esta nueva experiencia cambiará la forma en que se ensamblan los sets tradicionales. Lego City Missions será lanzado junto con tres sets basados en el rescate de animales, la exploración espacial y misterios de detectives. Cada set vendrá con su historia interactiva que contará con ocho misiones diferentes, animándonos a construir constantemente diferentes cosas para adaptarnos a diferentes escenarios que encontraremos durante cada historia. Ellos aseguran que la aplicación será compatible con tablets y celulares, pero aún falta comprobar qué tan fluida y qué tan aceptada es esta nueva forma de armar. Por lo pronto están experimentando con estos nuevos sets, que a lo que nos ha dejado la experiencia es que terminan descontinuados al primero o segundo año. Esperemos este no sea el caso y estemos ante un nuevo éxito de Lego. City Missions estará disponible a partir del primero de junio y cada set tendrá un precio de 29 dólares. Para el tema de Creator, tenemos tres sets nuevos, entre ellos uno que llevaba esperando un buen rato. El primero de ellos es este pequeño edificio, la tienda de nudos. Conformado por 569 piezas, este pequeño edificio es ideal para ir comenzando con tu pequeña ciudad. Lego ya tiene tiempo lanzando este tipo de sets pequeños, como si fuera una línea tipo infonavit para aquellos que no podemos costear un set de Creator Expert. Pero son muy listos esos de Lego, porque sacan bastantes de estos pequeños sets durante el año que juntos tal vez se acercarían al precio de un modular de Creator Expert. También tenemos este pequeño set de exploración marina, tal parece que es una caja fuerte que está en el fondo marino custodiada por un pulpo, y quien sabe como habrá muerto ese pequeño abuso. Después tenemos uno de los que más esperaba, el barco vikingo. Con 1192 piezas, este imponente barco vikingo viene siendo un gran complemento para mi colección de barcos. Aparte del barco, viene una serpiente marina y cuatro poderosos vikingos. Las otras dos construcciones alternativas es una caza y un enorme lobo. Por supuesto que no me olvido de esta línea de Lego. Y es que a diferencia de las demás líneas de Lego, esta creo yo es la que tiene muchísimos más lanzamientos para esta temporada. Entre los que más me gustaron, está la escuela de arte y el barco 4171-6. Por otra parte, tenemos también muchos sets nuevos de DOTS, pero lo que más me llamó la atención fueron estos parches adhesivos. ¿Se imaginan tener una pared llena de estos? Estaría bastante genial. Y abróchense porque ahora vienen las licencias. Lo primero que nos encontramos de Marvel es este nuevo set de Iron Man. Justo el complemento perfecto para los que andan coleccionando todas las armaduras de Iron Man. Este set consta de tan solo 496 piezas, pero lo más destacado son las nuevas armaduras. Este set estará disponible durante el mes de junio y posiblemente a partir del primer día. Su precio de venta será de tan solo 89 dólares. Eso no es todo. Para los fans que adoran a Groot, Lego les tiene el set ideal. El 76217 Yo Soy Groot es el nuevo modelo de Baby Groot que viene totalmente articulado. Ahora podrán hacerse de su propio Groot de Lego por tan solo 54 dólares. Además viene con un cassette bien detallado que pueden armar también. Lo mejor, aparte de su gran movilidad y facilidad para hacer poses, es la placa con información más relevante sobre Groot. Impresionante. Siguiendo con las licencias, ahora llegan tres sets de Harry Potter. Con el número 7647, este set vendrá con dos lugares icónicos de las películas de Harry Potter. El primero, La Casa de los Gritos, que será un complemento fantástico para los que están coleccionando todos los edificios de Harry Potter. Y el segundo, El Sauce Boxeador. Lo mejor, es que este set vendrá con todos los personajes que aparecen en estas icónicas escenas, tanto en su forma humana como en su forma animal. El siguiente, es uno de los más impresionantes que han lanzado hasta ahora. Con el 7646, podrás construir a este dragón con la cuerno húngaro, que aparece en la película de Cáliz de Fuego. Lo que más me gusta son las alas de tela con la que podrás construir tus propios dragones. Otra pieza interesante, es el huevo dorado que viene en la base. Un excelente set de colección, que estará disponible empezando junio. Y por último, el 4056-0. Cuatro nuevos personajes se unen a la línea de colección de Brickheads. Snape, la profesora McGonagall, Alastor Moody y Sybil, cuatro profesores y personajes bastante queridos. Este set quedará bastante bien con los otros de la misma línea. Por último, LEGO nos ha lanzado un pequeño Taser que ha confirmado un rumor que estaba rondando desde hace varias semanas. Y es que por fin tenemos imágenes de la nueva licencia de Transformers. Y ya hasta tenemos las imágenes de este increíble set de nada más y nada menos que Optimus Prime. El set marcado con el número 1032 saldrá a partir del 1 de junio y constará de 1508 piezas. Este estará basado en la versión clásica y más vieja de Optimus. Y lo mejor de todo es que podrá transformarse de robot a trailer sin la necesidad de remover piezas. Muchos dudaban de que este set fuera una realidad debido a que Hasbro posee las licencias para Transformers. Además de que Hasbro había lanzado anteriormente Transformers bajo su línea de Creo, que sería la competencia directa de LEGO. Increíblemente LEGO ha conseguido hacerse con la licencia para poder sacar este asombroso set que va a sangrar las carteras de muchos. Este modelo contará con una placa similar a las que vemos en sets para líneas de adulto y además incluirá un cubo de Energon, su blaster, un hacha de energía y un jetpack. Este set se convertirá en uno de esos sets difíciles de encontrar porque se habrán agotado al primer día. De eso estoy seguro. Solo recuerden echar un vistazo a los reviews antes de comprarlo para que no caigan en alguna decepción. Porque si bien es un set increíble, carece de algunos detalles que pudieron haberse mejorado con algunas cuantas piezas. Cada vez vamos viendo cómo se incrementa la popularidad de LEGO Ideas. Y entre más popular, más cantidad de sets logran pasar a la fase de revisión. Esta vez, 39 Ideas han calificado para la fase de revisión. Y como siempre, tenemos de todo un poco. Edificios, objetos de la vida cotidiana y una que otra joya que valdría la pena verse hecha realidad. Los mejores en mi opinión son el Auto Rally, que es un modelo bastante detallado. El edificio modular de la ópera, un precioso y bien detallado modular con bastantes acabados elegantes tanto en el exterior como en el interior. El modular de la librería, otro modular increíble y bastante hermoso lleno de detalles que serían un añadido perfecto para mi ciudad. Aunque, conociendo los gustos de los diseñadores y basándome en los sets anteriormente aprobados, estoy seguro de que van a elegir la máquina registradora, los insectos, las plantas colgantes, los tenis Jordan y la casa de las Gilmore Girls. Y no digo que sean sets malos, por lo menos la caja registradora no lo es. De hecho, está increíble y tiene bastantes elementos dorados que le dan un acabado bastante detallado y bello. Pero también recordemos que por más increíble y por más detallado y por más popular que sea, no es garantía de que los diseñadores lo prueben para su fabricación. Y es que últimamente hemos visto cómo se han ido inclinando más por lanzar sets que recrean objetos de la vida diaria. Y cada vez nos vemos más saturados por ellos. Quizás sea momento de un cambio y tal vez esta sea la ocasión en la que ganen otro tipo de sets. ¿Quién sabe? Pero mejor coméntanos cuál es tu favorito y cuál crees que es el que debería lanzarse como un set oficial. Siguiendo en el tema de ideas, LEGO ha anunciado su próxima promoción para este mes de mayo. Y será el pequeño set de Cosmic Cardboard Adventures. Este set irá de regalo en la compra de más de $3,300 pesos o más. Recordemos que este set fue el ganador del concurso de Out of This World del año pasado. Y hablando de promociones, el año pasado LEGO había lanzado una promoción en el centro de recompensas VIP. Y era este pequeño set de la sonda Ulises, que se agotó mucho más rápido que tus tacos mañaneros favoritos. Este fue quizás una de las peores promociones que LEGO ha sacado debido a su bajísimo stock. Y debido a esto, se anunció que pronto traerán de vuelta esta promoción para aquellos que no logramos comprarlo. Estas son excelentes noticias para los que andaban buscándolo. Pero unas muy malas para los que gastaron una fuerte cantidad de dinero en Ebay con tal de tenerlo. Y tristemente, esta promoción solo aplica para varios países menos México. O por lo menos aún no está confirmado. Lo último de Arquitecture es este hermoso set de la Gran Pirámide de Giza. Un impresionante set conformado de 1,476 piezas. Y un precio igual de impresionante. Será tuyo por 129 dólares y estará disponible a partir del 1 de agosto. Puede desmontarse la parte superior de la pirámide, revelando las cámaras y túneles que hay en su interior. Además de la pirámide, podemos encontrar otros pequeños detalles como pirámides más pequeñas, el río Nilo, algunas estatuas y un obelisco. Por último para la línea de art, tenemos este nuevo set de los Rolling Stones. Este set cambia totalmente la presentación a la que estábamos acostumbrados, que eran normalmente cuadros. Esto ahora abre la posibilidad a que el Lego presente otro tipo de íconos bastante populares. Ya sea de bandas musicales o de diferentes películas o series icónicas de la cultura popular. Y bien, ¿qué les parece? ¿Cuál es el set que más esperan con ansia? Hay muchos que me gustaría tener, pero mi limitada estabilidad financiera no me lo permiten. Así que tendré que conformarme con tener solo las fotos. Pues bien, legomaníacos. Esas fueron las noticias más importantes de las últimas dos semanas. Espero hayan encontrado este video informativo. No olviden suscribirse a nuestro canal donde podrán encontrar más noticias, historias, reviews y más contenido del mundo del Lego. Nos veremos más adelante. Hasta pronto.